Bueno, por lo pronto este próximo 9 de octubre llegará a la pantalla chica la historia detrás del éxito que fue con menudo con la serie Súbete a mi moto donde se revelarán muchos secretos de la boy band por excelencia en Latinoamérica durante los 80's, sin embargo una tragedia ensombrece a menudo pues su integrante, ex integrante Antony Galindo de MBO, falleció días después de atentar contra su vida. El mundo del pop está de luto. Edgardo Antony Galindo Ibarra, conocido como el Papi Joe, nacido en Caracas, Venezuela un 14 de diciembre de 1979, perdió la vida con tan solo 41 años de edad este sábado 3 de octubre a las 3.43 de la tarde en Florida, Estados Unidos, según reportaron amigos de la familia del artista a quien siempre vieron con una actitud positiva. Antony fue víctima de una profunda depresión que se hizo más fuerte durante la pandemia y el estrés y dificultades económicas por la cancelación de varios proyectos de trabajo. Fueron el detonante para que atentara contra su vida el pasado 27 de septiembre. Los daños que se ocasionó dejaron ver a la familia que su ser querido no iba a sobrevivir y crearon una cuenta en la plataforma GoFundMe para recaudar dinero y apoyarse para los gastos que les venían, logrando poco más de 10 mil dólares. Fue en 1995 cuando se integró a las filas de menudo junto a Belta Lamantes, Alexis Grullón y Didier Hernández, para en 1997 cambiar de nombre a MDO y lanzar discos como Un Poco Más en 1999 y Subir al Cielo en Pleno 2000, con éxitos como Te Quise Olvidar y Sin Ti. El integrante de grupos como Jumbia Kings y Los Superreyes realizó trabajos como modelo y conductor de programas en Estados Unidos y dejó dicho a su familia que donaran sus órganos si él dejaba de existir, por lo que ahora salvará otras vidas. Amigos y exmenudos se han manifestado en redes sociales para expresar su pésame ante esta pérdida, como René Farrait, Roberto Avellanet, Pablo Portillo, Raui Torres, pero sobre todo sus fans, quienes han mostrado su duelo. Y sin duda, el mensaje más emotivo fue expresado por su hija Elizabeth, fruto de su relación con la puertorriqueña Michelle Matos, quien posteó imágenes con su padre y un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño, dejando claro que lo recordaría como el hombre alegre y divertido que fue. Descanse en paz, Antoni Galindo. Fíjate nada más, volvemos a lo mismo, desafortunadamente en este siglo XXI los problemas emocionales, la ansiedad, la desesperación, la angustia, el pánic ataque, los miedos, todo esto, la depresión, es el tema hoy central de la salud del día. La pandemia, con la pandemia se ha potencializado, porque a la gente el encierro, la inactividad, el miedo económico, la falta de trabajo, el salir y reencontrarte con el mundo también da pánico. Y luego la gente no tenemos la cultura para entender esto y decimos, ¡ay! Ponte a trabajar, holgazán. ¿Y cómo voy a gastar? Yo dinero en un psicoanálisis, es el dinero mejor invertido que haces. Así es, en salud. En el psicoanálisis, en tu salud emocional y mental, es el dinero mejor. Exactamente, y fíjate, hay que mencionar una cosa, Edgardo Díaz, manager de Menudo, iba durante muchos años, ¿no? Este éxito de Menudo. El creador, ¿no? El creador, exacto. Menudo que después fue envío, pero es lo mismo. Sí, exactamente, que empiezan ellos a los 12 años y los sacaba cuando cumplían 16. 15, 16, ¿no? 15, 15. No, porque salían a los 15, 16. La regla eran los 15, pero se salieron un poquito después, ¿eh? Sí. Ok, entonces... Bueno, tampoco sé usted saber más que yo. Bueno, a partir de ahí, durante muchos años Menudo tiene este gran éxito, que vamos a conocer justamente en la serie Subete a mi moto, y después crea Envio, que es justamente donde Anthony formaba parte de otros proyectos, y lamentablemente, miren, nos venimos a enterar de esto, porque él intenta suicidarse, pasa varios días en el hospital, como escuchamos, una semana en el hospital, y es cuando lamentablemente, pues al final, muere. Muy fuerte, amigos queridos. Lo sentimos profundamente, un abrazo solidario a todos sus allegados, su familia, por supuesto que lo sentimos, y ojalá tengamos la oportunidad de llamar a un psicoanalista, un psiquiatra, un psicólogo, en el momento exacto. Además de estar cerca de los seres que amamos, siempre echarles una llamadita, cómo estás, cómo te sientes realmente, nunca está de más. Quien también acaba de perder a sus papás, es el actor Ricardo Franco, pero como si no fuera suficiente, recientemente, amantes de lo ajeno entraron a su casa a robar. El jueves pasado, el actor Ricardo Franco recibió una mala noticia, pues los amantes de lo ajeno forzaron dos puertas y entraron a casa de sus padres a robar. Se trató de vecinos. Mi hermano ayer fue, diario va, porque vive muy cerca de la casa de mi hermana, y ve la cerradura forzada, y ve todas las cosas de mi mamá volteado, las cosas con que corta pelo, las cosas con las que cortaba pelo, las maquinitas, hasta tintes, porque ella vendía tintes y productos, ya sabes, de belleza, que son para pelo, las pantallas, laptops, dinero, joyas, y ya. Y hoy estuve moviéndose en lo mar y tierra, también mi hermano y mi hermana, y gracias a Dios, y por la colaboración de mucha gente en Aguascalientes, amigos, niños y todo, y la policía lo admitió, pues pudieron dar con estas personas. Uno de los tres ladrones puso a sus cómplices y resultó ser el hijo de una de las vecinas que era amiga de los padres del actor. Vimos videos, porque nos ayudaron los videos de las cámaras de seguridad, y ahí se ve que están rondando, 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 y llegaron, abrieron, salieron todo, y pues hasta se ve que salen con pantallas y todo, entonces es chale. Y mañana mismo los van a trasladar, pero mañana en Aguascalientes van a hacer todo este trámite de mi hermano y de mi abogado que tenemos por ahí. Creo que va a ser como un careo, y ahí mismo les van a sacar las cosas y les van a sentenciar, porque van directito al penal, o el Cerezo de allá de Aguascalientes, pero tienen que regresar todas las cosas. Los tres jóvenes son conocidos en la zona de Andador Corcel en Aguascalientes como Gil, el Chicano y el Escato. Este último, de nombre Alejandro Venegas, ya fue liberado otra vez. No les vamos a dar perdón. No, que vaya la ley con ellos, porque esos chavos no van a entender. Y ya, de hecho, uno hasta tonto es porque lo tenían en la patrulla, y yo le hablé y le dije, pásamelo, te digo que lo conocemos, y le dije de cosas, que para qué hace eso. Y dice que él no fue, que él no fue. Le digo, si estás en las cámaras de seguridad, ¿cómo no vas a hacer? Y gracias a Dios lo grabaron. Y todo eso es testimonio para ellos, y el tipo diciendo muy desparpajado. Tengo siete órdenes, que caen carpetas de averiguación, y no me han hecho nada. Espero que ahora sí la ley agarre a estos tipos, y no los deje salir, porque salen a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Qué fuerte. Híjoles, qué impresión las declaraciones de este señor, que siete carpetas de investigación y no pasa nada. Es ahí, y teniendo las cámaras, y teniendo... Exacto. ¿En dónde estamos viviendo? Fíjate, pero también tenemos el otro lado de la historia, por ejemplo, con lo que pasó contigo, Gus, cuando te asaltan, lamentablemente, en tu coche, tú ibas en tu coche, y logran dar con la gente que te lo... Los agarraron, los tres ya los agarraron. O sea... ¿Qué será? ¿Cuestión de suerte? ¿Qué? Porque no debería ser la ley cuestión de suerte. Yo no lo sé, pero a mí me hablaron el que era jefe de la policía en aquel entorno, Raimundo Collins, que ahorita creo que trae problemas con la justicia desafortunadamente. Hermano de María Antonieta Collins. Ah, de marco. Le mando un saludo a Raimundo, y me dice, oye, agarramos a los que te asaltaron, y le digo, va, Raimundo, te mando las fotos. Claro que eran ellos. ¿Y tus objetos estaban ahí? O sea, las cosas que te robaron también. No, no, no sé, esas nunca me las regresaron. Es otra cosa, me aventé, o sea, están siete años en la cárcel estas personas que nos asaltaron, a Omar Rodríguez y a mí, los condenaron a siete años, fuimos cuatro o cinco veces al reclusorio, la familia de estas personas me amenazaron y demás, y finalmente es bueno que... Y las cosas, nunca me las regresaron. Pero, ¿qué te han dicho? Exactamente. ¿No se supone que ellos estaban peleando porque se estaban repartiendo las cosas tuyas? Estaban peleando, no sé por qué. Según la versión de la policía fue la siguiente, estaban discutiendo ellos, es que a ti te toca ahora asaltar y nosotros llegamos, no, es que yo ya lo hice, entonces estaban discutiendo, y uno le da un balazo a otro y lo deja herido. Entonces ahí, llaman a la policía, empieza la policía a perseguirlos, se pelan por unas azoteas, finalmente los agarran estos muchachos y se los llevan. Entonces ya no los ponen así como de película, ¿no? Hace la delegación Miguel Hidalgo así, con una cámara Heysel, una cosa así, para que los identificáramos. Y sí, finalmente identificamos a estas dos personas y de ahí, afortunadamente, estas personas se quedaron en la cárcel porque no tienen por qué estar afuera, pero las cosas nunca las regresaron, nunca. Y las... ¡Qué padre! Pues ojalá, mira, a Ricardo le puedan regresar a la casa de sus padres porque sí es una tragedia. No, bueno, él la denunció. El haberlos perdido, obviamente, pero también el que vecinos o hijos de vecinos se metan a robarles todo, híjole. Y que él denuncie primeramente negligencia con algo tan lamentable como la muerte de su familia, la pérdida de su familia y que después denuncie esta situación, que denuncia negligencia y ahora impunidad. Está bien, Cañón, Mora. Bueno, pues fíjense que... Bueno, pues seguimos nosotros. Oigan, les decía que este fin de semana allá en una zona bonita aquí en la Ciudad de México dicen que llegó dos personas junto con el señor Giovanni Medina y a la muchacha del servicio doméstico de Ninel Conde que había sacado a ese perrito de este Pomeranian a paseárselo, arrebataron, que la empujaron y la arrebataron porque ese perrito teóricamente pues era de Ninel, pero era de Ninel o era del niño, ¿no? O era de Manuel. O de Manuel. Porque yo al perrito ese o perrita, lo que sea, ese animalito, siempre lo he visto con Ninel. Ella es la que se toma y Manuel no es alguien que se esté tomando selfies, ¿verdad? Pero en efecto lo conocíamos como mascotita de Ninel. Sí, entonces que se la quitó, entonces ahora le quitó al hijo y ahora, bueno, no puede ver al hijo y ahora tampoco puede tener a su perrito. Ahora, todo un escuadrón, así como que parece película de parchís, perdónenme, pero róbate al perro, secuestra al perro. ¿Robar al perro o recuperar al perro? O sea, mi pregunta es ¿de quién era? ¿Quién lo pagó y por qué se lo llevan así? No lo sé, eso no lo sé, pero el perro, Ninel, ese era su compañera. Lo trae el perrito siempre. Ahora, ¿quién es dueño del perro? ¿El que lo paga? ¿El que lo adopta? Esos perros se pagan, no son de adopción generalmente. ¿Quién lo paga o a quién se lo das? O quien lo educa. Bueno, quien lo saca a pasear entonces es de la señora del servicio. Pues era de Ninel, ¿no? Obviamente el nene ha de haber tenido claro contacto con él, pero llevártelo así, híjole, así como lo contaste, híjole. Ahora, yo creo una cosa, tú que conoces mejor a Ninel Conde, si ese perrito, esa mascotita es de Manuel, vamos a suponer, Ninel Conde no se lo hubiera dado sin necesidad de eso. Yo creo que sí, me supongo, me supongo yo que sí, pero ahora, está tan fuerte el asunto ahí entre el señor Giovanni Medina y la señora Ninel Conde que Giovanni ha hecho todo lo posible primero por quitarle al hijo, darle donde más le duele, después desacreditarla y este, todo está feo, ¿no? ¿Sabes qué es lo que yo no puedo entender y lo platicábamos ahorita en Junta, ¿verdad, Mona? Que una situación tan mediática con la autoridad sabiéndose, tan, tan observada en este caso, a siete instancias le sigan dando la razón a Giovanni Medina, ¿por qué? No lo sé, no lo sé, pero Ninel Conde lo que aquí, sentada aquí donde está Mónica Noguera, ha venido a decir es que cuando ella se va a trabajar, Giovanni va y le levanta un acta de que abandono de hogar, o sea, en tiempo, yo no sé si es verdad, no es verdad. O sea, en teoría, ella tendría que viajar con su niño, dormir con su niño, estar con su niño, aunque estuviera en Palenque, en tiempos que trabajaba así. Pues yo creo, yo creo porque digo, no soy la autoridad, no soy el juez, pero yo entiendo que el niño esté con Giovanni, porque Giovanni es un buen tipo, yo estoy de acuerdo, no se tiene él. eso nunca se cuestionó. Pero el hecho de que no lo puedan ni siquiera ver, que no le permita ver, porque una autoridad permite eso. A las siete de la noche habla, pero si a las siete y cinco no, ya no te lo puedo pasar. No, y aparte, como tú dices, por llamadas, videollamadas y con supervisión y sí, una forma terrible, No es un delincuente, es la mamá del niño. Y salvo que no ponga en riesgo la integridad del menor, la autoridad no veo por qué no permitir esa sana convivencia con ambos padres. Es la pregunta del millón para mí. ¿Por qué la autoridad lo ha permitido sabiéndose tan observada por los medios en un caso tan mediatizado? Gracias por ver el video.